¿Y qué pasa chavales y chavaldas? ¿Cómo estáis? Pongo aquí un día más en Inside. ¿Qué qué? Emocionante, ¿eh? Sí. Si me he pasado tiempo jugando a esto, que flipas. Es uno de los juegos que más me han enganchado del último año. Solo decir que me lo estoy pasando del tirón. Lo que pasa es que lo voy cortando, pero me lo estoy pasando del tirón. Así que nos quedamos en esta puertecita de aquí. Bueno, y vuelve a venir la tipa esta. La niña esa, tú. El exorcista. Qué locura, ¿eh? Esto es una trampilla para... Y volverá. Volverá a venir. Y nos pilla. Y nos llega para el fondo y nos ahoga. Yo creo que... Ya, ya sé lo que creo que hay que hacer, ¿eh? Este juego ya sabéis que es mucho de putear. Hay que darle. Subiré aquí arriba. Nuevamente. Vale. Vení por el otro lado. Hacer que venga. Ahora viene. Y ahora bajar el tirón allí abajo. Y subir. Muy justito, ¿eh? Vale. Pues no era así. O sea, sí que es así. Sí que es así. Yo creo que sí que es así, ¿eh? Vale. Fijaros que es que saca hasta las manos. Es muy justito. Es que va muy rápido, ¿eh? Yo creo que nada más entrar hay que subir. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco y nos morimos. Vale. Ya sé que hay que hacer... ¿Algo no lo tiráis, tío? ¿Por qué no has hecho esto? Lo voy a hacer ahora. Vale. Me estoy pasando el juego del tirón. Llevo cuatro horas jugando esto. Vale. ¡Buah! Y ahora sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Si no lo sabéis, os lo voy a enseñar. No os voy a hacer spoiler, ¿eh? Hasta que no lo haga. Vale. Espero que sea así. Darle al botón. Y que se cierre. Evidentemente. Obviamente. Vale. Yo creo que venga más veces por aquí, ¿no? ¿O qué ha dado? ¿La vuelta al mapa? Voy a tenerme por aquí un momento. A ver. Si hubiese algo, pero no. Y si hay algo, no tengo oxígeno. ¿Te podría andar alguna bombona de aire o algo? Pues está bien. ¿En serio, tío? No puedo soltarme. ¿Por qué me lleva hasta el fondo? Me muerdo. No lo he entendido. No estoy entendiendo esto, ¿eh? Ahora me ha soltado y me ha enganchado a una especie como de máquina. Es que tengo que recargar la pipa. Ah, los peces. No me puedo mover, ¿eh? Hostia, pero somos on 2 de cojones. Hay otra cosa conectada ahí. Vale. Ahora no me muero. Sin respirar. No sé, me siguen todos los peces. Hostia, me he quedado súper rayado, ¿eh? No sé qué hacer ahora, ni qué decir, ni nada. No sé, es como... Como que me ha reanimado. Como que la tira en realidad me quería ayudar. No lo sé, pero si es que me ha ahogado varias veces y me ha matado. Mirad, estos son edificios y todo dentro. Mirad la peña muerta ahí. O lo que sea eso. Y me siguen todos los peces. ¿Por qué me siguen todos los peces a mí? ¿Que me huelen los pies? Vale, hemos entrado en una especie como de edificio. Y peña aquí conectada. ¿Lo veis? Pero como experimentos. ¿No os parecen humanos? 0,3. Mirad eso. Es como un señor. Algo ahí. No sé. O una señora. Vale, yo sigo nadando. Y los peces me siguen igualmente. Estamos en el módulo 3. Pero llevamos en el módulo 3 mucho rato. Para flipar, gente. Para flipar. Sí que hay que entrar por ahí por la puerta. ¿Lo veis? Que se abre y se cierra. Pero quiero ver qué hay por aquí. O sea, ya que me dan la posibilidad. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por ejemplo, como esto. Vale, aquí hay una palanca. Y aquí que se ha abierto ahora. Creo que es por el otro lado. Y esto es como una especie como de easter egg o algo. Vale, otra pelota. Estos son los easter egg del juego. ¿Vale? Como los logros del juego. O las cosas ocultas del juego. Logro desbloqueado. Incomprensible. Vale, y ahora sí. Vamos por el sitio que nos ha indicado. Pero ¿veis que todo esto? Es como una base... Pero ¿está inundada o está hecha abajo? Pero es que parece que las estructuras no estaban hechas como para que estuvieran bajo el agua. Porque hay puentes y cosas de esas. ¿Para qué quieres un puente bajo el agua? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Se pone esto interesantísimo, ¿no? Lo siguiente. Voy a bajar un poco más. Sé que es por arriba, lo repito. Pero... La música es... O sea, la banda sonora es acojonante. En serio. Mal los sonidos. No me deja pasar, ¿eh? Vale, me deja pasar cuando hace el segundo movimiento. Mirad, ahora saldrá aire. Ahora. No sé por qué tenía que hacer esto. Vale. Yo pensé que era una trampilla, ¿eh? Pero... Me acaban de matar y cortarme por la mitad. Vale. Vale, cógete. Vale, tú cógete. ¿Veis que hay cuerpos que al pasar por ahí se han cortado? Vale, cógete. No sé si podré ir por ahí. O si me va a succionar, ¿eh? No lo sé. Vale, estoy otra vez... Arriba. Y aquí hay peña muerta o... O trozos de... Experimentos muertos. O sea, que a veces se pone mucho más turbia la cosa, ¿eh? Vale, otro de los... De los pinchos. Hay que ir moviéndolo para... Para la sombra, ¿eh? Vale. Yo creo que hay que hacer un pelito más. Que no me la quiero jugar. Vale, ahí. Me encanta este juego, en serio, ¿eh? No pensaba que me va a gustar tanto. Y es bastante nuevo, ¿eh? Salía en junio. Vale, hay que bajarlo más. Hay que bajarlo más. Vale. Pero es que hay demasiada electrónica avanzada. Como para que... No lo sé, tíos. Es que es por hacer conjeturas. Como os he dicho, no he visto absolutamente nada del juego. Ni he visto gameplays de esto, ni uno. He visto simplemente el anuncio de... De Steam. Que regalaba... O sea, por 14 o 15 euros. O sea, 14 euros te regalaban. O sea, eran dos juegos. Que uno no me va. Vale, tengo que acertar allí abajo, ¿eh? Buah. Hemos acertado. Pero ahora tendré que salir, ¿no? Tampoco hay nadie por aquí, igual que en la superficie. Igual que en la superficie... Había gente, con las linternas y eso, que te perseguía. Aquí no hay nada. Sube y coge aire, loco. Ah, no, si ya no me hace falta el aire, creo. No sé por qué, o como que me ha dado un poder. No lo sé, no lo sé. O si soy yo el experimento. Es que no lo sé. O sea, ni idea. Poned en comentarios qué pensáis. Sin ver nada por internet, ¿eh? Hijos de fruta. ¿Esto qué? Ah, vale. Esto habrá que cerrarlo porque habrá que traer algo hasta aquí. ¿No? Mirad eso, ¿eh? Vale. Ahí hay un botón. Ahí arriba hay un botón. Vale, todo esto no lo puedo coger. No puedo interactuar con nada de esto. A ver hasta dónde llega el solo. Y conmigo. Aquello será una placa de presión que tengo que saltar encima, ¿no? ¿O sí? ¿No? Pues no sé por qué lo he cerrado. Entonces. A ver si encontramos algo que podamos llevar hasta ahí. Pero no creo. Vale. Vale. Este es el agujero este. Esos son como cintas de vídeo, ¿lo veis? Cintas de vídeo. Tal. Pascual. Vale. El botón este lo que hace es abrir. La movida esta. No sé para qué cerrado, pero por algo lo tendría que cerrar. Vale. Y este, ¿qué botón que hace? Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Yo creo que esto se sale del palo y nos lo podemos llevar, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí. Sí. Hay que hacer lo mismo de antes, ¿vale? Vale. Vale. Como lo hace con tanta fuerza, yo creo que es justo, hay que darle para que lo empuje hacia nosotros. A ver. Me parece súper correcto, pero... Aquí hay una rampita, por lo cual, si hago así, ¿no? Eh, tíos. Yo no sé vosotros, pero yo me estoy quedando flipado con, aparte del juego, con lo que estoy haciendo yo, tíos. ¿Sabéis esto para qué es, no? Lo pones ahí y le das y cuando sube cierras. A ver. Y vaya tela, tíos. Os digo, me lo voy a pasar de un tirón en el juego. O sea, me lo voy a pasar de un tirón. A vosotros no lo voy a hacer en capítulos, ¿vale? Pero yo me lo voy a pasar de un tirón. Me voy cambiando de gorra, eso sí. Porque voy haciendo parones, me voy a beber, al baño y eso, pero de un tirón. Vale. Y ahora, si no me engaña la cosa, esto es para llevarlo al botón del final. Esto es para llevarlo al botón del final. Es que es peña boca abajo y tiene unos enchufes clavados en la cabeza. O no lo sé, tíos. De verdad no lo sé. O sea, podría decir mil cosas y fallar en las mil. Es uno de los pocos juegos. Vale. Seguro, mira, a ver si por aquí puedo subir así. No. Tendré que gastar esto. Pero seguro. Además, no estamos bajo el agua. O sea. Y no estamos nadando. El agua está al revés. Espera un momento, ¿eh? Vale, así y así. O sea, no he parado el vídeo porque no me esperaba esto, pero el agua está al revés. Quiere decirse que si yo bajo me caeré. Sin palabras, gente. Sin palabras. O sea, y además ahora puedo respirar todo lo que quiera bajo el agua. Cuando veamos esto. Cuando veamos esto. Paro el vídeo. ¿Veis la gente boca abajo? No sé qué decir. Esto creo que ha sido una especie como de easter egg o... O no sé. Una cosa que puedes ver si haces esto. Que no influye en nada. Voy a abrir esto a ver si por alguna que ya es esto lo podéis abrir. Sí. ¿Eso caerá abajo? ¿Eso habrá caído abajo de abajo? Voy a ver si puedo hacer lo mismo en este lado. Tranquilos que no corto el vídeo. Esto tiene que ser un easter egg. No era por aquí el juego, ¿no? O sí. O sea, no lo sé. Lo voy a dejar por aquí. Vale, people. De hecho, voy a intentar... Un segundo. No sé si puedo volver. A donde estaba. Mirad, ahí hay más peña de esta ahí para controlar. No sé por qué puedo hacer esto, ¿eh? Os lo voy a hacer de 30 minutos el juego. O sea, es este gameplay. Y... No lo voy a... No, 27, tíos. Es que eso es muy guay. Esto es muy guay. Así que nada, chavales. Dale un like si me ha gustado. Sé que os puteo. Os puteo. En todos los capítulos os he puteado. Pero luego lo termináis viendo. ¿Sabéis? Así que déjame darle un like si os ha gustado. Y si no os ha gustado, darle otro like. Compartidlo con gente que os caiga bien. Solo con gente que os caiga bien. Si os cae mal también. Para que vean la calidad que tenemos en este channel. Así que... Solo me falta decir que a tomar por culo. Y ser felices. Y esas cosas. ¡Hasta luego!